Bueno, pues para todos nuestros diez invitados, para todas las personas que nos vean, tengo el gusto de presentar a un amigo de años, de años, empezamos juntos haciendo teatro, bueno, yo por lo menos era mi primera vez haciendo teatro, el señor Jorge Urbano, que hicimos José el Soñador juntos en el 85, 84 Jorge, 84, 83, desde el 83, imagínate. Como hubo mucho ensayo entre 83 y 84. Yo creo que sí 83 Jorge, porque después se salió del teatro este que se cayó, y se fue de gira, y ya iba como año y cacho de funciones, porque entonces el teatro era un espectáculo muy visitado, ¿no? Sí. No sé cuántas funciones hicimos en ese teatro, pero fueron muchas y prácticamente todas llenas, y eran como 1500 gentes las que le cabían a ese teatro. Sí. ¿De partes a domingo? Sí. Y viernes a domingo dos funciones, ¿no? Sí. Sí, era agotador, pero fue muy bonita época, muy bonita época con Culiza, con Héctor Ortiz, con Guillermo Méndez, Manuel Landeta, y tantos y tantos, tantos. Sí. Grandes, grandes, grandes teatro. ¿Cómo no? Una experiencia muy bonita, disciplina, tantas cosas. Muy padre, mi querido Eben. ¿Y qué ha sido, cómo ha sido tu desarrollo profesional, Jorge? O sea, ¿cómo es que decides llegar al teatro? Fue accidental. Yo soy licenciado en administración, y luego me especialicé en la mercadotecnia. Mis pasiones son la música, mucho, y la mercadotecnia me gusta. Y la música no la estudié, es un gusto, y la mercadotecnia sí. Tenía mi equipo de luz y sonido para fiestas, y luego trabajé en un antro dos años, y otro par de años en Super Sound, una tienda de discos que en ese entonces era la única, o de las pocas, con discos de primer nivel, de rock, de jazz, alemanes, italianos, japoneses, y ahí iba mucha gente. Me acuerdo de Wicho Hill, me acuerdo de Saborromo, y una lista interminable, porque era el lugar con discos obviamente viniles, era lo único que había, y era sensacional. Estando ahí, llega Héctor Ortiz, porque yo lo iba a ver a Aramis, Aramis, en División del Norte, y pues era fan total con Héctor, y me iba atrás a backstage desde entonces, tendría 15 años, yo 16, y me iban a dejar, mi papá me iba a dejar allá. Y ahí hicimos amistad, le dije, trabajo en una tienda de discos, fue cliente y amigo, y desde entonces, el gran Héctor, el gran cantante, ser humano y amigo. Y él me habla de esa llamada, la presumo mucho que me cambió la vid, por algún azar de destino, apenas si sabía de lo que hacía Héctor, yo lo hacía más en el rock, y no en el teatro musical, y me dice que me necesitaban de urgencia, algo le pasó al anterior técnico, en los ensayos, para echar a andar un par de monitores JBL, un ampli crown, y una grabadorcita de carrete, y echar para atrás, para adelante, y que ensayaran, cantaran y bailaran, montaran la coreografía. Y pues estuve libre, fui a la hora, fui al lugar, yo creo que me valió mucho eso, la disciplina, y el estar en el tiempo adecuado, en el lugar correcto, y fui, y fui al otro día, y al otro, y al otro, y al otro, y me quedé, me quedé con Héctor, con todas las personas que comentamos, y con Julissa, gran jefa que tuve, y una gran disciplina en el teatro, como ella decía. Entonces llegué fortuitamente, pero me encantó, me capturó, desde entonces el teatro musical me es muy importante, y claro, la ópera, claro, la música, el jazz, la música clásica, la música sinfónica, todo, todo, me encanta. Y ahí me quedé, porque después me agarró, gracias a Dios, Guillermo Méndez, Guillermo trabajó con Morris, con Juan Canet, hicieron que plantón, tenía mi equipito yo de sonido, lo adapté, como Dios me va a entender, para hacerlo musical, y nos fuimos a la Aldama, con los Banquels, con Todo Se Vale, con Rocio Banquels, Julio Alemán, Talina Fernández, y pues muy padre, muy padre, fue muy bien, hasta que me di. En ese momento, y hoy en día yo miro a gente como tú, y toda la gente que nos ve, que nos escuche, eso espero los tres que estén del otro lado, pero mucho nervio, es mucho nervio, hay muchos, es una cadena con muchos eslabones, el transporte, la seguridad, la corriente eléctrica, yo hice palenques por mi vida, y son la, eran la muerte, la muerte, o sea, no era llegar y tú mezclar bien padre, o sea, y en ese tiempo ni existía la figura del ingeniero de sistemas, o de RF, los inalámbricos eran un dolor de cabeza, en fin, entonces había varias, muchas variables no controlables, entonces yo dije, me doy, vendí mi equipo, y me puse a comprar y vender, instalar, y ahí entré a Repre, y al par de años entré a, como gerente de marca de Shure, después de cinco años, ya es lo que ustedes conocen, de Soundcheck Magazine, Soundcheck Expo, y otras revistas y directorios, en pocas palabras eso fue. ¿Es lo que tú habías pensado, Jorge, hacer? No. ¿O la vida te fue llevando? La vida me fue llevando, pero sí desde chico fue muy clavada en la música, para mí la música es la razón de existir máxima, aparte de mis hijas y de mis amigos, obviamente, pues no es que, sí son prioridades, pero es como una constelación, y tú pones en el mundo, todo tiene su lugar, el amigo, el compañero de trabajo, la familia, la mascota, la música, y todo, todo, todo se puede bien, ¿no? Todo lo pongo en la agenda y todo lo llevo siempre de alguna u otra forma, una vez más, una vez menos. La música fue mi motor, y así como entró la introducción grabada por Alfonso González Viestro, que llegué a ir ahí, ahí te conocí, creo, creo, antes de entrar ya a Televiteatro, por ahí andabas con Alfonso, y oíres... Buena suerte, buena suerte, en mi vida haberlo encontrado, o sea, fue un gran maestro. Sí, sí, ahí vi la diferencia de sonido, o sea, es que somos lo que oímos, la verdad, somos lo que oímos, y yo iba con sonido, con ecualizadores en B, el ecualizador gráfico, con graves hasta arriba, agudos hasta arriba, por la deficiencia de las bocinas, y por ignorancia, y ahí vi mil cosas, solo de ver, y obviamente de oír, eso me marcó cañón, un buen audio, y grandes, grandes, Memo Méndez, Yu, Eugenio Toussaint, gran amigo de hasta su muerte, guitarristas como Betuco, no lo podía creer, fue un, fue un, una gran brecha que, que ahí salté, entonces, yo creo que hubiera caído de alguna u otra forma, quizás hubiera tenido un estudio de grabación, quizás hubiera hecho un equipo en renta, que era lo que tenía, ya más profesional, yo hubiera, hubiera caído en eso, pero, la vida me fue llevando, mi madre me decía, júntate con, con la gente correcta, Héctor Ortiz, después Memo Méndez, y, y, y otras gentes que a la, a la fecha nos hablamos, Manuel Landeta, grandes amigos, y, y me acogió, Jaime Celis, al saber que, le compraba y hacía teatro, y, y, y teníamos que plantón con, no me acuerdo, trece, catorce, quince, seis micrófonos, que en ese tiempo era, era una locura, me ayudó muy bien, y, y me contrató, me contrató, y, y después fui gerente de marca de Shure, la fui, la vida me fue llevando, pero era lo que quería, ya, o sea, no, no me hago en otro, ¿cómo llegas a soundcheck? ¿Cómo llegas a, a ver eso, de, de, de la necesidad de una revista, la necesidad de una expo, ¿cómo llegas a eso, Jorge? Pues eso se lo debo a, a Repra, Jaime Celis, aunque ya lo llevaba, aunque ya lo llevaba, eh, eso fue lo que veo Jaime en mí, que, que veía, tenía varias cosas que a él le convenían, y, y, y a mí, obviamente también, gran empresa, gran empresario, gran director, y gran marca, llegó Shure, antes la manejaban varios, y, y dijeron uno solo, y ese uno, fue Repra, que se la llevó, por el trabajo de, la familia Celis, y, y su, su staff, su personal, excelente todo, eh, ahí yo fui gerente de marca, de los primeros de aquellos tiempos, una persona, hasta me cotorreaban, a poco, puro, de puro micro vendes, pues sí, de puro micro, yo me dedicaba al 100% de Shure, ahora ya, ya hay varias empresas con varias marcas dedicadas a eso, tenía que contratar la publicidad, entonces, en México contrataba notitas musicales, con todo orgullo, furia musical, con menos orgullo, pero era el vehículo para llegar con el anuncio, a las manos del músico, grupero, o rock and rollero, fiestero, versátil, etcétera, era lo que había, algunas en español, por supuesto, me acuerdo mucho de Alex Artot, que le contratamos mix en español, en ese tiempo, y me acuerdo de, se me va a olvidar, pero era músico pro, el editor en ese momento se me fue, buena persona, muy buenas personas, y yo lo contrataba, ahí me di cuenta que faltaba algo en México, ahí me di cuenta que si bien no bastaba con que estuviera en español una revista, tenía que tener la cultura, la idiosincrasia, la referencia del mexicano, el técnico, el ingeniero de grabación, de sonido, de monitores, el iluminador también, el de escenarios, el que hace el backline, toda la gente de producción, y fue un sueño que tuve, y amanecé escribiendo todo, yo escribo mucho, escribo mucho en papel todavía a la fecha, hice el esquema, y se terminó mi etapa excelente, en Reprensure, y a los 3, 4 meses, septiembre de 1998, nace la revista, con las fotos de aquellos protagonistas mexicanos, que hacían las cosas, de acuerdo a nuestra cultura, en vivo, en grabación, en todos los rubros, salió el primer número, septiembre de 1998, decía con el Auditorio Nacional, luego creo que fue Lucero, con David Marchand, luego por ahí salió, el Hard Rock Live, me acuerdo, con Armando, Armando, ay Armandito, que trabaja en los CES ahorita, en eventos internacionales, en fin, éramos chavos, relativamente, y pues fue creciendo, fue una bola de nieve, empezó con números negros, no tenía de otra, yo nunca he sido gente, que tenga recursos económicos, ni mi familia, me dieron, y lo digo mucho, valores, y educación, principios, y eso lo llevo mucho, y fue lo mejor que pudo haber sido, el dinero, me enseñaron a ganarlo, y lo hicieron bien, mis queridos padres, en paz descansen, entonces poco a poco, poco a poco, un año, dos años, viene otra revista, Home Tech, ya no se hace, viene, viene, ahí llegó la expo, hace 17 años, en el World Trade Center, con mucho éxito, 2,800, eso también, ¿cómo llegó? pues con Repre, con Shure, viajé por todas, a Es Nueva York, creo que, en Los Ángeles, me tocó en Anaheim, me tocó, ahí creo que en Nave, en Las Vegas, varias, varias, y viajé, las vi con una envidia total, también con el mismo pensamiento, de que deberíamos de tener en México, una, había algunas expos, de manera esporádica, sí había, pero esporádicamente, entonces, en ese momento, ya tenía años, desde que no pasaba nada, y dije, ahorita es cuando, a los dos años, algo así de hacer en la revista, viene a los, a los dos, no, haciendo cuentas, a los tres, cuatro años, instale Soundcheck Expo, en ese tiempo, 2003, y en ese tiempo, 2,800 metros cuadrados, actualmente tenemos 13,000, y llegaron 7,000 gentes, que excedió nuestra, nuestra, nuestra meta, y llegamos, el año pasado, a 22,000, entonces, pues ha sido muy bonito, ha sido muy bonito, y, y es como yo lo, primero lo, lo imaginé, lo soñé, y al otro, ya lo llevé al papel, y, y me hice de un equipo, que, que lo digo mucho también, todos son mejores que yo, en todo, esa es una parte sustancial, más o menos así fue, esa debe ser una característica, del líder, ¿no? Jorge, que, que los especialistas, sean especialistas, en lo que hacen, y tú los coordinas, no tienes por qué saber más, que la gente, que es el especialista, en, ¿no? Claro. Mucha gente, mucha gente, yo sobre todo, cuando era joven, yo decía, ¿por qué va a ser mi jefe, si no sabe más que yo? ¿No? Que es una de las cosas, que, que agradecemos mucho, ¿no? O sea, que, que no reconocemos, somos, muy difícil, yo, soy muy difícil, para reconocer la autoridad, o sea, y, y eso, no nos damos cuenta, que nos estorba, ¿no? Lo digo esto, porque me preocupa mucho, el, el desarrollo de los jóvenes, y ojalá, y que, y que las experiencias, que, que les compartamos, les ayuden, a, a no, durar tanto, en esas etapas, ¿no? O sea, que las puedan superar, lo más rápido posible. ¿Cómo haces, cómo, cómo visualizas, la, la educación, tanto en la revista, como, como en Soundcheck? ¿Cómo, cómo haces para balancear, la, la educación y la información, que tú metes, en tu revista, y también, en, en tu expo? Ay, esa es una muy buena pregunta, y es, eh, parte arte, parte ciencia, eh, parte intuición, parte estudio, parte encuestas, sondeo de mercado, echa a andar todas mis habilidades, y como bien dices, toda la gente que trabaja, eh, en la expo, o en la revista, son mejores que uno, por supuesto, cuando tú creas que va a ser todo mejor, estás perdido, estás perdido, te vas a, a, a cancelar, una cancelación de fase, ni una ni otra, tú coordinas esfuerzos, y ayudas, apoyas a cada departamento, y si, si, pues vas, vas en la, en la proa, y vas viendo el camino, ¿no? Con un, con un, eh, staff de, de primera línea, el secreto mucho de, de crecer es, escoger bien a la gente. Eh, pues mira, estoy de la mano de anunciantes y expositores, con todos, me hablo muy bien, con todos, tenemos celulares, y estamos viendo cualquier situación rara en el mercado, mala en el mercado, buena en el mercado, ahora va para acá, ahora va para allá. Eh, eso a nivel ejecutivo, digamos, con los dueños de empresas, proveedores de tecnología, y viene tal, puede otra, era tal, con Mayer, con Bose, con Shure, con Yamaha, con etcétera, 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 Sennheiser, y etcétera, son muchos los que participan, y por otro lado me voy con gente como tú, como Mike Moreno en grabación, como Pancho Miranda en grabación, como Humberto Terán, que graba y, y hace audio, y con muchos amigos que, que son compañeros míos, y que son allegados, y me dicen, oye, este señor está haciendo cosas padres, tuvimos mucho, mucho que hacer en AES México, yo le di que buena parte de mi vida, y fue la manera de traer a gente muy destacada, y es una buena pregunta, si traes al erudito en tecnología digital, y nadie lo conoce, vamos a tener 12 personas, 13, 30, y si traes a Jeff Emerick, el ingeniero Piddle, pues vas a llenar con 200 personas, entonces, se hacían tanto en AES como en Fuera de AES, en Soundcheck, y en otros eventos que hemos tenido de educación, yo, yo soy mucho, mucho de balance, de que sea gente conocida, y gente con conocimientos, si es una persona, y si es un programa de 3, 6, 9 personas, hacer algo muy, muy enriquecedor, gente de grabación, gente de en vivo, gente internacional, gente local, y gente que quizás no sea tan conocida, pero sea una, por lo regular, una máxima de esto, es que la gente más estudiada, y que mejor sabe dar seminarios, cursos, conferencias, no es tan conocida, es paradójico, pero es así, y otra persona, que ha hecho a la Streisand, o al Bublé, o a la Lady Gaga, o a la Madonna, que pues llena un salón, porque el chavo, que son los que más van a las conferencias, dice, es el ingeniero de Madonna, él y lo conocía, pero es el ingeniero de Madonna, y van por eso, lo ideal es que el ingeniero de Madonna, o del gran, la gran estrella, sepa, y hemos tenido conferencias, que a veces son un tributo al ego, yo acá, yo allá, y la foto con la Villoncela, la foto con el Bublé, la foto con la Madonna, y bueno, creo que todo sirve, yo he estado en mil conferencias, y algunas me llevo un 1%, pero me sirve, y unas un 90, 100%, memorable, Jeff Emerick, Ken Scott, y mucha otra gente, en la revista también, yo puedo presumir, sinceramente, y no me dejaran mentir, porque pues es una revista pública, en formato impreso, y ahora en digital, que pues han pasado las mejores plumas por ahí, unos más divertidos que otros, otros más serios que otros, otros más educativos, otros más informativos, otros más comerciales, y siempre, cada revista, queremos hacer un, un mosaico de, de diferentes niveles, también dices, bueno, Soundcheck siempre va a ser básica, no, 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 para primerizos, no, pero tampoco Soundcheck siempre es top, 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 porque llega el primerizo y no la entiende, entonces yo por años recibí la revista en papel, de los white papers de AES, que son los máximos documentos de audio, en el mundo, y dictan estándares, y son, son vanguardistas, pero no le entiendes, tienes que ser absolutamente un ingeniero y de alto nivel, entonces, pues, insisto, que equilibramos, balanceamos, desde un Bob McCarthy hasta un Magoo, o, ay, no sé, muchas plumas pasaron por ahí, por otro lado también, la gente que sabe mucho, una gente que saque un conciertazo, Foro Sol, 60 mil personas, Tibiriche, o ya ves, los artistas, no, o Benny, o Café Takuba, a veces, y no lo digo por eso, pero, los grandes, no necesariamente escriben, no, no tienen la práctica, no se les da, o no quieren, o no tienen tiempo, entonces, es un reto, en México falta, yo veía como, por ejemplo, los White Papers, eran de gente de Europa, obvio, de Estados Unidos, alguno que otro japonés, y de América, o América Latina, eran de Chile, de Colombia, de Argentina, difícilmente ves un mexicano, creo que falta ahí colegio, falta colegio, yo creo que ahí vamos, antes no había universidades, en estas carreras, o estas carreras en las universidades, y ahora ya lo hay, ya hay mucho libro en español, ya se empieza a escribir, y tienen que hacer estudios, tenemos que hacer estudios, promoverlos, publicarlos, para elevar el nivel, pero insisto, es una muy buena pregunta, y no sé si la contesté, pero bueno, traté. No, no, está perfecto, fíjate que se me estaba ocurriendo, como crear como un banco de conocimiento, no sé de qué manera, Jorge, tú que eres tan bueno para esas cosas, como crear un banco de conocimiento, en donde la gente pudiera ir, y consultar cosas, ¿ves? cosas que pudiera comentarnos David Bach, que pudiera comentarnos Magú, que pudiera comentarnos Enrique Pérez, ¿no? Que no lo mencionaste a él, pero es un mexicano del cual debemos estar orgullosos, por el nivel que ha alcanzado el tipo, ¿no? Por el nivel que ha alcanzado, entonces, no sé de qué manera, de qué manera organizar eso, Jorge, pero sí, sí me angustia un tanto, que, que tú vas a Broadway, y todos los que están ahí estuvieron en la universidad, todos, ¿ves? Entonces, entonces, por esa razón tienen ese nivel, ¿no? Mucha gente dice, es que hay que sentir, sí, 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 y estoy de acuerdo, pero si sientes, y tienes unas bases, y unas estructuras mentales, para resolver el problema, ¿no? Que esas estructuras, te las dan en la escuela, que básicamente, a eso vas a la escuela, a que te formen tus estructuras, para solucionar cosas, el conocimiento es otra cosa, pero las estructuras ahí las tienes, y a la hora que estás en un problema, es más sencillo resolverlo, creo yo, ¿no? Digo, por lo menos es lo que yo he notado, dentro de lo poco que logré ir a la escuela, es más sencillo eso, y, y te invito a que pienses eso, Jorge, o sea, ¿cómo, cómo organizarnos, para tratar de tener un lugar, a donde la gente, que es mucha, que no puede pagar para ir a una escuela, pueda acceder, ¿no? Así como, a, a información, a, sustentada, ¿no? Porque, porque hay mucha información, que, que no es tan real, ¿no? O sea, claro, en las redes, puedes ver, todo tipo de, sandeces, ¿no? Y alguna cosa buena, y de todo, pero se necesita un curador, por llamarlo, o alguien que certifique, que avale la veracidad, del estudio, del escrito, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos, en Soundcheck, y ahí es una biblioteca, de 22 años, 270 y tantos números, en 12 meses por año, está la AES México, que ya te dije la situación, ahí vas a ver estudios, en inglés, y en otros idiomas, en español, la gran mayoría, no son mexicanos, lo cual, pues, tampoco tienen que ser, estrictamente mexicanos, sería muy bueno, ya el hecho, que sea en español, en México, y yo no lo veo fácil, habrá que hacer algo interesante, importante, porque cuesta, de repente, vemos la educación, como que transmitirla, es una obligación, y pues, ven mal cobrar, no, el libro se tiene que vender, la revista se tiene que vender, AES tiene que cobrar, y así, así el NAM, o cualquier organización, una, que lo pague, una empresa no es fácil, porque tiene, necesitas gente que, que lo archive, mucho trabajo, una, dos, tres personas, de tiempo completo, o sea, no es fácil hacerlo bien, o en la web, o el hosting, o, o en papel, que no lo creo, o en video, o en video, hay mil maneras, yo lo haría multiplataforma, en cualquier, de cualquier manera, o actualmente, para, para beneficiar al que lo ve, a mí me gusta video, pues, esto quedó grabado, y ahí veo a Ebe, y a Jorge, haciendo el, el ridículo, si no, leo un buen texto, de Bob McCarthy, imagínate, que lo hay, este, este, traducido, por una persona, como Oscar Barrientos, o como Mauricio Ramírez Magú, pues está confirmado, no son traductores, aparte, lo curan, pues, lo hacen excelentemente, pero, una que lo haga, una empresa como Mayer, como Schur, como Yamaha, como Sennheiser, y que lo cual no está fácil, porque se tiene que abrir, no, o sea, si lo cobras otra vez, ya entramos al mismo problema, se ha abierto, de libre acceso, quizás te registras algo, yo creo que sí, lo que se ha estado empujando, con la pandemia, de una cámara, un consejo, que se forme, con un pequeño staff, de tiempo completo, y que dentro de la, de, de educación, se vea esto, estandarización, certificación, y, y academia, y ahí, empezar a alimentarlo, con, con los textos, poner a una de estas personas, que nombramos como, como orador, o que organice, que vea, que archive, que clasifique, y que la va de una manera, bien hecha, quizás, esa sea la manera, a ese, ese, ese consejo, o esa cámara, se va a alimentar, se va a vivir, de, de donaciones, de las empresas, proveedoras de tecnología, y algunas cuotas, que se tendrán que cobrar.